Sí, están previstos varios amistosos. Hay una propuesta que estamos trabajando con el gobierno de Salta, con la Liga Salteña también de fútbol, que está muy presente la Liga Salteña en todas las actividades. Justo ahora que ascendió gimnasia. Y ascendió gimnasia, que para nosotros es una gran noticia. La verdad que nosotros los jujeños lo tenemos que tomar como una gran noticia porque nos levanta muchísimo, porque nos pone una competencia cerca, una competencia real, concreta, nos incentiva a ser mejores. Vamos a tener un gran clásico. Me parece que vamos a poder mostrarle al país... Revitaliza el clásico del norte. Pero claro, le vamos a poder mostrar al país que acá también podemos llenar un estadio con un clásico, que se puede vivir una fiesta acá o en Salta. Así que para nosotros es muy... Yo estoy muy contento con el acceso de gimnasia. Bueno, te decía de los amistosos, tenemos... Es muy probable que juguemos con uno o dos equipos de primera. Vamos a jugar obviamente amistosos con gimnasia y tiro. Le vamos a dar la bienvenida. Le vamos a empezar a ganar desde ahora. También hay otros equipos que van a ir a Salta o que puedan venir acá a Jujuy a hacer pretemporada. Así que se está trabajando eso. Y vamos a hacer la pretemporada en el Hotel de la Liga Salteña, donde hicimos este año, a principio de año. Es un lugar en el que realmente se puede hacer un muy buen trabajo. Así que bueno, estamos con muchos proyectos y tratando de conformar un plantel que sea competitivo.